No le acepten nada No, sí sé Lo aprendí a la mala cuando niña Era un muñeco de mierda, ¿cierto? No, no, no Lo aprendí a la mala cuando era chica Le agarré el muñeco Eso no es feo Iba a decir, le agarré el muñeco Eso no es horrible esa wea Pero se entendía Weh What? ¿Pero qué está pasando? It looks like he was killed by a crow or something I can't believe ¿Pero qué está haciendo moonwalks? Oh, no 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 Contesta conchetumar Aunque las condiciones que encontré en esta operación eran extremas Fue un resultado inesperado Que el equipo se rompió Tremendo 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 bailongo, eh Tremendo Buen culo, sí Buen culo Buen culo Buen culo, el remix El remix Que grande Cambio de jugadora Cambio de jugadora Yo dije que capaz que me vaya antes Y no, que atacar nomás Niño Niño No, pero eso era Lo dije Niño No, vaya Buen culo Niño 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 sexo entonces la una de los perritos perrito vamos perrito, vamos perrito oh natan ya me explicó de esta viene el avión no puedo llegar a la ventilación pero no puedo hacer reír que buena niña que buena niña me dejen